Los policías, los policías me han dicho que yo suelte a mi perra, a la perra de mi mejor amigo y la suelte aquí a su desgracia. Mi mejor amigo, perra, y toca, perra, y toca, perra, y toca, perra, mi mejor amigo, perra, y toca, perra, y toca, perra, y toca, perra, y toca, perra, y toca. Perra, dime a mi amor 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 Perra, dime a mi amor